Grabando, amigos. Estamos en... ...con mi hermano. Con mi hermosa. ¿Pero qué es lo conocen? ¿Es un talla de talla? Sí. Yo soy de Panamá, pero... ...también costa mi obra. ¿Llevo a la ciudad de México? ¿La ciudad de México? ¿Llevo a la ciudad? ¿Llevo a México para la ciudad? Ah, sí, pero sí... Gracias.